¿Sabías que el ex convento de San Agustín a Colman está ubicado en el Estado de México? Se construyó en los primeros años después de la conquista española y es una de las edificaciones más antiguas de México. Su construcción tardó 21 años en el siglo XVI. Su fachada tiene esculturas de gran valor artístico. ¿Y sabías que sufrió muchas inundaciones? La más grande de ellas, en 1772, fue la que obligó a los frailes agustinos a abandonar el convento. En los pasillos y las celdas se puede sentir la presencia de los monjes que lo habitaban. Los muros albergan aún varias pinturas que son representativas del arte religioso que floreció en los siglos posteriores. Desde el balcón que da al atrio del convento, se celebró una de las primeras misas en la Nueva España. Y ¿sabías que? Aquí también fue donde se realizaron las primeras celebraciones de las clásicas posadas con sus coloridas piñatas.